La ciudad de Belén no celebrará la Navidad este año. Ni ha colocado su enorme árbol en la Plaza del Pesebre, ni ha abierto el tradicional mercadillo navideño en la Calle de la Estrella. Tampoco ha llenado sus calles de luces y adornos. Y todas las celebraciones de Navidad se han cancelado este año en la ciudad palestina. Y es que el luto por la guerra en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 18.000 palestinos, impide celebrar cualquier festividad al pueblo de Belén. Son unas navidades tristes. Además, la ciudad palestina vive en gran medida del turismo y de los peregrinos, y la guerra lo ha reducido a cero, cuando todavía ni siquiera se habían recuperado del todo del impacto de la pandemia. No trabajando, no tiene árbol de Navidad, nada. El tradicional desfile de bandas de música el mismo día 24 de diciembre, acompañando al patriarca latino de Jerusalén, en su camino a pie está Belén para oficiar misa, este año quedará deslucido, sin instrumentos ni color. Será un recorrido solemne, solo para rezar. Fueron los jefes y patriarcas de las iglesias de Tierra Santa los primeros en dar el paso, al anunciar ya en noviembre que este año la Navidad sería solemne de oración y ayuno, y pidieron a sus respectivas congregaciones que se obtuvieran de cualquier actividad innecesariamente festiva.